La ganadería está tomando el camino de la producción sustentable. Vamos a compartir los conceptos de Daniel Mussi, genetista. Bueno, nuestra ganadería tiene, por supuesto, una cantidad de puertas abiertas llenas de oportunidades. La ganadería de precisión hacia el futuro nos abre, tanto en la genética como en el manejo a nivel de campo, oportunidades de mejorar lo que estamos haciendo en forma sustentable, realmente con sistemas que sean neutros desde el punto de vista de las emisiones, desde el punto de vista del bienestar animal, con lo cual nuestro producto puede enfrentar el desafío de la carne sintética, del veganismo y de otras cuestiones que ponen en dificultades a la producción de carne en todo el mundo. Pero nadie que sepa comer carne puede considerar que realmente puede reemplazarlo. De ahí a que se convierta en una competencia probablemente sea en los alimentos más básicos, pero no en el consumo gourmet de carne como va aumentando en todo el mundo. Es evidente que si uno camina un poco puede darse cuenta que la sequía está haciendo grandes estragos en algunos lugares y realmente va a comprometer un poco los recursos forrajeros disponibles, con lo cual va a haber que agudizar el ingenio para poder enfrentar esa situación. Hace 10 años nací a Macro-Z, entendiendo que todo grano que llega al puerto comienza desde una buena semilla. Somos Luis y Dreyfus Company.